¡Mi bici! Probando cámara... ¡Ay! ¡Ni una nube, eh! Cuando estás subiendo y cayó, no te pones fino. ¿Puedan pegar? No te pones sin el fondo. Un poquito. Te pones. Uh... Un poco. Un poco. La Cámara de la Cámara ¡Ah! 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 vale, aquí hay un cizar bajo hasta abajo vamos a ver, vamos a ver 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 y hebra de basa vamos a ver 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 esta es la pedra y todo uy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!